Hola Yuri, muchos datos importantes el día de hoy, hoy se dio a conocer la estimación del Producto Interno Bruto con datos del Inegi, hay que decir que estos datos es el 80% de los mismos, después ya nos da el último dato oficial y la economía creció prácticamente 2.3% en 2016 o 2.27 para ser exactos, pero Julio Santaella, el director del Inegi, así lo tuiteaba en los datos divulgados, destaca la debilidad de las manufacturas que retrocedieron en comparación anual y eso nos habla del reto importante. Por otro lado, una buena, la compañía japonesa JFE Holdings, una cerera de las más importantes de Japón, no ha sido intimidada por Donald Trump y anunció junto con su socio estadounidense Nucor que mantienen su plan para construir una planta en México con el objetivo de proveer a la industria automotriz. Hoy estamos hablando de una inversión de poco más de 200 millones de dólares, otra noticia positiva es que la principal rival de Uber, Cabify, de origen español, anunció que va a invertir mil millones de pesos en nuestro país para reforzar su presencia en 10 ciudades mexicanas, una buena noticia de las economías colaborativas. Y hoy comenzó allá en Washington DC la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la que se va a discutir la política monetaria. No se prevé que haya una conferencia de Janet Yellen el día de mañana, sin embargo, ni tampoco que vaya a haber un aumento en las tasas de interés, aunque sí estarán mandando señales con respecto a lo que harán frente a Donald Trump, que será incrementar las tasas y eso tiene implicaciones con respecto al peso. Hoy se ha vendido hasta en 21 pesos con 15 centavos. Y la pregunta es si tiene razón Carstens de que el peso está por debajo de su valor. La respuesta en concreto es sí, si no hay que ver el índice Big Mac. Se puede corregir, en mi caso soy escéptico, porque nos va a dañar Estados Unidos por dos vías. En el caso de que se renegocíe el Telecán y no salgamos de él, pues va a haber un impacto inmediato, ni modo. Pero en el caso de que Donald Trump persista, aunque no salga del Telecán, también porque le va a ir mal a la economía de Estados Unidos si no veo cómo ese señor, el presidente de la Unión Americana, pueda dar buenos resultados económicos para su país en el mediano plazo, Yuri. Así que un panorama relativamente complicado, pero México evidentemente también tiene un mercado importante. Y el dólar, como te decía, 21 pesos con 15 centavos a la venta, 20 pesos con 35 centavos a la compra. Ha sido de las pocas monedas que no ha ganado terreno frente al dólar, porque ha estado debilitada la divisa estadounidense por los comentarios de Donald Trump. Ahora se lanzó a pelear con Alemania, ni más ni menos desde el punto de vista comercial. Seguro no le gustó que Angela Merkel le explicara acerca de la convención de Ginebra. Y ahora se venga económicamente, o al menos eso intenta. Es lo que hay, Yuri, esta tarde. ¿Convención de qué? Ha de haber preguntado. Sí, ha de haber dicho, ¿what? Gracias, mi querido Rodrigo Pacheco. Al ratito te veo en la última y nos va...